Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a hacer las batallas con mayor beneficio que han hecho los usuarios Como veis chicos y chicas batallas de 500$ que le han dado 4.303.000$ pero que cojones vamos a hacer cada una de ellas a ver si nos va igual de bien Os recuerdo que con el código BLAC recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLAC que os añade un 10% extra en vuestro depósito Tenéis el sorteo para depositantes de 10$ que son 3 cuchillos, depositantes de 20, otros 3 cuchillos pero del doble de valor Y por último el mega sorteo del mes depositantes de 90$ que son 5 gran bits Os recuerdo que si entráis en este sorteo tanto el de 20 como el de 10 podéis entrar de manera gratuita Así que chicos hoy nos relajamos, no hay mucho que pensar como el día de ayer que de hecho nos fue extremadamente bien Si no habéis visto el vídeo es una absoluta barbaridad Vamos a darle a las batallitas, estaba bajando y vamos a empezar de menos a más pero no de valor sino de lo que ha otorgado ¿Vale? En este caso ha sido 1 por 2,5 Espero que no sea todo batalla, es 1 para 4 porque si no vamos a perder todas, nos conocemos ¿Vale? 10 Ceres, no tiene mucho misterio, caja de mucho riesgo, mucho beneficio Lo que significa que puedes ganar la batalla y llevarte 5000€ o llevarte 20€ Así son las cosas con esta caja Vamos a ver que lo que... ¿Ha cambiado? ¿What? Pero esta caja... ¿Ha cambiado? Esto daba vales antes Ok, bueno, descubriendo cosas nuevas Vamos a ver chicos y chicas ¡Uh! Se me ha ido el grito varonil, perdonad ¿Qué cojones estoy viendo? ¿Cómo que un camado? O sea, de momento, más dinero que al que ha hecho la batalla Ok Por favor, eh Es el banco de España el script este Vale, a Eval ha tocado una... No sé si algún hit nos haría... No sé si es el peor hit El miedo que tengo es el good knife ese de los cojones que se siempre toca Por favor, no me toques Vale Veo el auge y me acojo uno O sea, si empezar así sería brutal, eh chicos, sería brutal Vale, vale, última apertura Eso nos prende un poquito más de campo Ese gama doble, tú Hemos ganado ¡Tacata! Chicos y chicas Conseguimos ganar la primera batalla Y 1.235 dólares Lo cual es una absoluta barbaridad Porque recordamos que el pibe que ha abierto esta batalla Ha conseguido 978 Pues hemos ganado Let's fucking go Ok, turno de este Por 4,3 Lo he dicho Vamos a ver qué es lo que tiene el animal este Espero que no sean 50 cajas Son 10 5 Joker y 5 Joder, pero tío 1 para 4 Es lo que me temo Si están estas batallas aquí Suelen ser, chicos, muy difícil de ganar por la cantidad de rivales Caja Joker es más de lo mismo que la Ceres Vale, mucho riesgo, mucho beneficio Y aquí el objetivo es Que siga tocando bombazos al resto Esquivarlos todos nosotros Bullcap por ahí ya Mira, ese ya Por lo que sea no va a ganar Uno menos Nos quedan dos Venga, va, vamos a ver De momento la 5-7 Estas Me gustaría ir en plan ganando aquí Porque luego Cuando vayamos perfecto Cuando vayamos chicos A la Ceres No está siempre la misma arma Pero aquí depende del estado de la 5-7 Se te puede liar Vale Aquí ya vamos bien Ok Ahora el caso es Ceres esquiva, esquiva, esquiva Como antes Perfecto Una Prince-in por ahí Es que te puede tocar Una Prince-in así Y que te joda Un arma de 20 pavos Y que te reviente Una Code Red por ahí Vale De momento Vale Una BluSport El toque está en 132 Vale Ok Estoy tocando más madera Que en mi vida Cabrón Pues hemos vuelto a ganar Vamos a ser totalmente honestos No ha sido tanto Con el creador de la caja Pero ya Si no me equivoco Hemos conseguido más De lo que hemos venido Así que Yo de momento Eternamente feliz Chicos y chicas De puta madre Ya era hora Chavales De que nos diera Corea Un poquito de alegría Por 6,5 Batalla 480 pavos Vamos a ver Que es lo que ha ocurrido aquí Cajas 12 Poker Ok Uno para cuatro Y ahora pasamos De underdog A clásico Y me gusta ¿Por qué te gusta Black? Hemos ganado dos underdogs Por lo tanto Algún clásico Tiene que haber Algún dropeito Me tiene que tocar Pues poker Compañero Esta también ha cambiado Una USP Kill Confirme O sea Ya han dejado De dar vales Una joder P250 Y Soforo Cuidado Que si ya se nos va Ok Algo poker Algo Una alegría Vale Bueno Empezar El caso es empezar por algo Ok Pero Necesitamos más Es un 10% De caja 0,03 Me llama la atención Que ahora nos den vales No sé si a lo mejor Han sacado algo Que no permita dar Pero Al Al pibe La toca Claro La ha tocado Los juguantes Esos Que son una Absoluta barbaridad De te hinchas Pero aquí Necesitamos Que nos toque algo Muy tocho Muy tocho Porque si no Fijaros Actualmente Ni llegamos Al precio Nos quedamos A 40 dólares No llegamos Ni al precio De lo que ha sido La batalla Para ser un 1 para 4 Poker De momento La cosa Tibia Vamos a ser Totalmente honestos Uff Tres cajitas Llegamos a la cajita Número 10 Onita IG Se va a ganar 400 pavos Ahí lo tenemos Algo más Va Poker Venga va Venga va Venga Se ha sido De la última caja Pero esto tiene pinta Que es un agua De la hostia Y Nos vamos Pero la batalla Ha sido la que menos Ha dado De toda la que hemos hecho Y ha sido 1 para 4 Por lo tanto Me voy contento Entre comillas Porque evidentemente Nos hubiera gustado ganar Pero vamos a la tocha Un mariposa Marvel Fadel Han dado a este animal Poniendo 500 pavos 1 para 7 cobra 2 para 2 Bueno Más probabilidades De ganar Y en Underdog No nos ha ido Mal O sea Vamos con todo Caja cobra Personalmente es una caja Que de hecho Abrí ayer Y dije Que al principio Me iba de puta madre Y ya luego Agua O sea Luego ya no me ha dado Absolutamente Nada Vamos al lío Vamos a ver si tenemos suerte De momento 181 a 426 Sería importante ganar esta Para irnos con buen sabor de boca Una Vulcan por ahí Pero está en muy mal estado Aún así Nos permite ampliar la ventaja Venga por favor Quedan 4 cajitas Más de lo mismo Creo 34 37 Si Que toquen una Glofade Tío Venga va USP Kill Confir Cuidado 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 Vale De momento Nos van a dar más o menos El precio de la caja Pues Vamos a ver Hemos ganado Pero Hemos ganado ¿Cuánto? Hemos ganado 110 Dólares A ver Podríamos dejarlo aquí Pero somos unos calentados De la hostia Esta batalla Es la mejor No me puede estar esto Irte así Vamos a intentar por última vez Chavales Venga va Y con lo que me suele Hacemos de una locura Por favor va Por favor va Que me deja la pena La cadena No Y ahora da La rayos X Tío Cuidado Aquí comienzan Las grandes historias Los héroes Aparecen en las batallas Más difíciles Kill confirmes Venga va Una en buen estado No tanto Sacamos Prens Cuidado con esa Esta caja es una mierda O sea Solo ha dado La rayos X Bueno Eso ayuda Eso ayuda Estamos cerquita Cuidado eh Va A tomar por culo A tomar por culo Nos vamos al puto pavo Me quedo con que hemos ganado dinero Me voy a quedar con eso Pero Esta caja Yo no la vería Ni de coña Y ahora se han llevado Fijaros 1300 pavos Que puta locura Última locura Y con esto me despido Va a ser el día de las locuras Chavales Todo o nada En esta batalla De cajas mariposa Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo No olvidéis Los otros en la descripción ¡Tajana! Nos vemos chavales Chao chao